Vamos todos al pabellón de la montaña Animar a nuestro equipo en Ligunaia Es un grito de unión Entre el jugador y la ambición Vamos todos a azul marino Que es el color de nuestro equipo Y hoy una victoria Seguro conseguirán Y si no la conseguimos Ganaremos el siguiente partido Y nuestro rival Que una cosa cuando se dará Que somos un buen equipo Y que somos un club unido Vamos todos a Con gol y animar Este equipo de baloncesto Quedará todo en el terreno de juego Y es tu rival Que es el que seguirá Azul es el color Que tiñe mi corazón Vamos todos al pabellón de la montaña Animar a nuestro equipo en Ligunaia Es un grito de unión Entre el jugador y la ambición Vamos todos ya Con gol y animar A este equipo de baloncesto Quedará todo en el terreno de juego Y a su rival Y a su rival Vencer conseguirá Azul es el color Del equipo ganador A nosotros nos gusta el baloncesto A nosotros nos gusta el baloncesto A nosotros nos gusta el baloncesto A nosotros nos gusta el baloncesto